Aprovechamos esta oportunidad para firmar este pequeño acuerdo con los compañeros gremiales. Están los gremiales, compañeros gremiales. Su sede ya está con contrato. Esperamos la empresa que han propuesto a ustedes pronto entregue su boleta de garantía. Me dijo en cinco días la boleta de garantía para desembolsar y que empiece a construir. Es 100 días para entregar la obra, compañero de la empresa. El costo es 3.938.745 bolivianos garantizado. Y compañero alcalde va a garantizar la supervisión correspondiente para terminar lo más antes posible esta obra. Sea el compañero alcalde como también el compañero subgobernador comentaba. En Yacuiba, ¿verdad? Deben empezar a planificar muy bien en temas de salud, en temas de educación. En temas de salud, estamos avanzando, hemos empezado en la gestión pasada. La primera ciudad intermedia que va a tener hospital de tercer nivel va a ser Yacuiba, compañeras y compañeros. Esa construcción que estamos haciendo al lado del aeropuerto es de manera conjunta del gobierno nacional con el gobierno departamental representada antes por el ejecutivo seccional, ahora llamado por estatuto autonómico subgobernador. Esperamos que pronto termine un coliseo, el alcalde de la ciudad de Yacuiba. Empezamos con el exalcalde, ahora tiene que terminarse. Y compañeros de Villa del Carmen, conociendo la historia, que aquí hace una lucha importante por las regalías, hemos decidido que aquí vamos a construir un coliseo para más de 3.000 personas. Y por eso hemos decidido, aquí están nuestros compañeros técnicos de AUPRE, que vamos a construir un coliseo para más de 3.000 personas. Y perdón, compañero alcalde y ejecutivo seccional, yo quisiera directamente adjudicar a la empresa para terminar lo más antes, ganar al alcalde y ganar al ejecutivo seccional. Ustedes decidan quién va a poner la supervisión, no está definido, porque eso decidimos al venir de Yacuiba hasta acá. Decidan ustedes al alcalde o al ejecutivo seccional poner la supervisión y nosotros financiamos el 100%. Lo que comentaba nuestro alcalde como también nuestro ejecutivo seccional, siento y pienso que Yacuiba va a seguir creciendo en población. El próximo año vamos a empezar con la petroquímica. Imagínense, petroquímica del Chaco boliviano, que va a costar seguramente con proyectos o algunas obras complementarias, va a ser más de 2.000 millones de dólares. Y por eso había propuesto nuestro hermano alcalde, entendió perfectamente, y vamos a crear dos nuevas unidades educativas. Hay que crear dos nuevas unidades educativas en Yacuiba. Así yo veo en algunas regiones de Bolivia, hay una ciudad en la que va a crecer, se hacen intermedias, porque son puntos estratégicos o están en lugares donde hay mucho movimiento económico. Felicidades, mucha suerte y muchas gracias. Señor presidente, decirle a usted de que este acto tan importante, cuál es la electrificación rural y la firma del convenio para la construcción de la sede de la Federación de Trabajadores Gremiales de San José de Positos, es un aporte muy importante a nuestro municipio, a nuestra región, y eso lo va a estar agradecido a toda la población porque hay muchas familias que no tienen el servicio de electrificación y también muchas organizaciones que no tienen su sede sindical. En este caso, es acreedora, es beneficiaria la Federación de Trabajadores Gremiales de San José de Positos para ejecutar ese anhelado deseo que ellos venían añorando desde muchos años atrás. Nosotros, como gobierno municipal, vamos a apoyar, señor presidente, en todo lo que sea posible, en ambos proyectos, particularmente con la construcción de la sede gremial, como ya usted decía anteriormente, de que el municipio se pueda hacer cargo de la supervisión de la obra. Quiero decir que el municipio sí se va a hacer cargo de la supervisión de la ejecución de esta obra toda vez de que su presidencia está financiando para la construcción de la misma obra. No puede quedar indiferente, el gobierno municipal vamos a apoyar en este desafío porque va a beneficiar a nuestro sector. De igual manera, señor presidente, decirle que estamos nosotros contentos porque va a continuar apoyando a nuestra región. Quiero anunciarles acá, hablábamos con el presidente de que va a financiar la construcción de dos unidades educativas en Iacuiba. Quiero pedir un voto de aplauso para nuestro presidente por estos grandes emprendimientos que viene realizando en el Chapo. En los demás, estimados presentes, quiero agradecer por su concurrencia y estaremos siempre trabajando de manera coordinada con el subgobernador y con nuestro presidente. Muchas gracias.